y 4, estira más, punta de pie, ahí y bajo, y 6 y bajo, no, pero tienes que subir los brazos y el tronco, y 7 y bajo, y 8 y bajo, y 9 y bajo, y 10 y bajo, y 11 y bajo, y sube más el tronco, y 12, vamos, aprieta más glúteo, activa, estira las rodillas, y vamos, fuerza de la pierna que queda de base, punta, controla y sube y y